Yo esto por ahora lo estoy viendo como un Mario bonito. O sea, los monedas tiran a moverse, hay cosas en primer plano... No sé, no hay nada que me sorprenda por ahora. ¡Ajajajajaja! ¡Por hablar! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Que me caío! Por un momento pensé que era quien oye, a ver, no, para la izquierda para variar no hay, no sé ni para qué miro. Venga para la derecha. A ver, ya empecemos con un conductor de ventilación. ¿Y este quién es? Mira qué pinta. ¿Tengo que hablar con él o...? A ver. No me ha dejado entrar. Baja, paseo. Cofre. ¿Qué cojones era esto? ¡Ostia! Pero... ¿Qué coño ha pasado? ¡Hala! Vale, ahora también soy mago. Tócate los huevos. ¡Hala! Vale. Sí. Interesante. Y por lo visto tengo dos de estas. Sí. Vale. Me veo venir por donde va a ir esto. Vamos para adelante. Sí. 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 Y ahora voy a tener un montón de saltos en diagonales. Ok. Un�. ¿Qué es? A ver. Para que pueda. A ver. Que puedo combinarlo. Un saldo con el siguiente. Leches que la agafo. ¡Vuelve! ¡Jobas! Menos mal que no me estoy jugando la herencia, que si no... ¡Para! Empezamos con cosas raras... A ver... Me imagino que sea pegando en la pared... En la pared... Coño, en la pared, ahí... ¿No ves? Sí, justo... Espera... ¿Por qué haces ese dibujo? Ahí hay pasadís que me he por meter... No... Tira para adelante... Mira, me dejo cosas... Me dejo cosas... No hay pasillo... No hay pasillo... Tira para arriba... Y, por favor... ¡Mas pichos! ¡Mas pichos! ¡Mas pichos! Vaya... ah y tan mal me dejó la pareja ¡Pfff! ¡Mierda! Por volver. Tendría que mandar a paseo una puñetera estrella. No sé ni para qué voy a intentar esto. ¡Oh! Nada. Olvídate. Baja, a paseo. Y me dejo todavía más que antes. Venga. Vamos a andar con tonterías aquí. Me van a matar 20 veces por una puñetera estrella. No. Tampoco. Mejor... ¡Eso es! Y ahora será cuestión de subir en dos escalones. Uno... Dos... ¡Demasiado cerca! A ver. Primero estas. ¡Joder! Venga. Vale. Sorprendentemente fácil. El tercer intento. Vale. Vale. Vale también. Menuda mía. Derecha e izquierda... Derecha e izquierda. Eso es. ¡Joder! ¿Qué tan difícil puede ser esta sección? No creo que me trabe más. ¡Que no me deje! ¿Para qué cojones haces eso? Deja a la estrella que la dejo por saco. Es demasiado cerca. Venga. Venga. Vamos para allá. Tercer intento. Vamos para allá. Eh... No. Eh... No. Eh... Jogar no le doy. Pues entonces no. Tengo para tropezar. Cuarto intento. Quinto intento. Vale. Ya la leoparda. ¿Qué es esto? Es esto insecto. Joder. Nosotros vamos a meter. ¿Y qué? Como lo voy a tirar. ¡Madre mía! Y me dicen que pruebe... Que pruebe el Iguana Videgai o alguno de estos. ¿Para qué? Si con uno normal ya me trabo. ¿Para qué queréis coger uno de estos en plan hijoputa? Si con uno normal ya me he tirado aquí 7 intentos. Venga, que esto me huele a fin de capítulo. Esto me huele a fin de capítulo. ¡Hombre! ¡Hombre! Esa es la estufilla que vi antes de caerme. ¡Hola! Hasta aquí segundo episodio de la serie, ya sabéis. Si os gusta, like y suscribiros. Así tengo pista de que tengo que seguir con esta serie. Si no, pues comentad lo que queráis. Os dejo enlace para suscribiros. Os dejo enlace al trailer del juego arriba. Y abajo en la descripción os dejo enlace a la página web. Y al Facebook de los que hacen la música de este juego. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!